¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, si fuera la persona número 9 Entonces debería caer en la primera ruleta 0 Y en la segunda ruleta debería caer 9 Y así sería la persona número 9 Y bueno, el número que tiene cada participante Está determinado por el número de aciertos totales Bueno, pues a ver si vamos a sacar al tercer lugar Testa Tremacún 2014 Y vamos a crear la ruleta y veamos que no nos va a caer Nada más hay que recordar que no puede ganar alguien Que ya haya ganado primero o segundo lugar Que nosotros ya sabemos 500% Entonces el primero es el número 3 Vamos a ver cuál es el segundo número del tercer lugar El segundo número parece que va a ser el 3 Sí, entonces es el número 33 Entonces nosotros porque hay dos personas Vamos a tener que girar la ruleta una vez más Es la 30 Así es, y el número 30 es Marta Cruz Víctor Es nuestra segunda Vamos a girar toda la ruleta Que va a ser el tercer lugar Que va a ser el tercer lugar Los ejércitos totales Y El primer número de los ejércitos totales es el número 2 Al parecer Y sí Y el segundo número Segundo número 10 Otro número 10 Otro número 10 Otro más El número 6 Así es Entonces es el número 26 Que es Marisa Es la capacidad de fuerza Y vamos a ver el tercer lugar Otro número aleatorio Es el número 1 Y el segundo número Es el número Vamos a coger el 10 Sí, es el 0 Así que es el número 10 Y el número 10 es Diego Alejandro Santuna Ría Muy bien Vamos a ver el tercer lugar Y Primera número es el número El tercer lugar Sí Y el segundo Número es el El 8 Pero una 38 Aquí ya va a ser la meta Y 39 Vamos a ver Es el número 33 No hay A ver Vamos a ver otra vez Es el tercer lugar Que uno es el tercer lugar 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 Necesitamos un número bajo 35 Yo creo que ya vamos a ver La otra meta Que es De 1 y 0 0, 2 y 3 Porque esto tiene uno de más Ahora Tiene 34 Acá Porque no tiene una área de 22 Y por si va a caer 33 Necesitamos un número bajo Si cae 3 Tenemos que llevarlo otra vez Y no Porque tenemos número 30 ¿Por qué es el tercer lugar? ¿Es el número 30? 0 Ya tenemos que llevarlo en 30 Ya tenemos que llevarlo en 30 Tiene que caer 1 o 2 33 No sé si es Hagamos algo Si cae un 0 Es el tercer 1 Y si cae un 3 es el 2 Bueno ya cae el 32 Así es Entonces el número 32 De 3 mil años Es Patricio Leonor Castillo Casa La pasada número 32 Y vamos a ver ¿Cómo todos los ganadores? El segundo número es el número 1 Y el segundo número es El número Vamos a ver El segundo número es el número 3 La persona no lo que hace que es Francisco Gerardo Ligerina Martínez Lo tienes así picado Y el segundo número es el 2 al 3 Y el segundo número es el 31 No puede ser el tercero, no puede ser el 2 Entonces, hay uno automático que es Y el sin alón O sea, alón anda Nos falta un último menor al otro Vamos a ver quién es 0 y El 1 O sea, la primera persona Pero no puede ser el creador porque, ya sabemos El 4 Entonces, tenemos el número 4 que es Gerardo Ligerina Martínez Es nuestra sexta, la sexta, la sexta Y ahora sí, pasemos por los otros ganadores En las categorías más acertadas, curiosamente Tenemos que la fotografía y la dirección Fueron las más atinadas por nuestros participantes Con un 88% de votos La categoría menos acertada por nuestros participantes Fue la de mejor cortometraje El 84% de todos los participantes fallaron A tirarme Bueno, ahora vamos con el segundo lugar Quien se llevará una película de iTunes y 4 canciones La persona que ganó el segundo lugar Lo logró con 30 puntos Y esta persona es... Alejandra Mondaka ¡Felicidades! Ahora vamos con el primer lugar El primer lugar El primer lugar se va a llevar una película de iTunes Una aplicación y 5 canciones Y el primer lugar Con vinción acierto Siendo la persona que más acertó a la trivia pun Es... Andrea Chaparro ¡Felicidades! Bueno, y para los que tienen curiosidad En qué lugar quedaron entre todos nuestros participantes Aquí tenemos la lista de resultados Como pueden ver Aparecen en orden mayor aciertos Y mayor puntuación ¡Felicidades a todos! Y los esperamos Para que participen en la trivia pun 2015 ¡No se lo pierdan! ¡Gracias!